Y lamento mucho recibir con esta noticia a la Secretaria de las Mujeres, María Teresa Guerra Ochoa. Habíamos acordado platicar el día de hoy. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, buenos días. Pues muy tristes, pero creo que efectivamente ese es el gran reto que tenemos enfrente. Es parte de todo el trabajo. No era propiamente la cita con ese motivo, pero sabemos que esos hechos pueden acontecer en cualquier día. Por eso cuando me preguntan a mí, ¿y cómo le va? ¿y cómo está? Y siempre he dicho, es un día a día. Porque cada día estamos siempre con el temor de que hechos de este nivel, de esta crueldad, que nos sacudan como sociedad, se presenten. Hay muchos indicadores que hablan de cómo la violencia contra las mujeres se puede desbordar en cualquier momento. Estamos hablando y lo hemos reconocido de cómo del 2012 al 2021, la estadística de mujeres que se atreven a denunciar, que acuden ante un Ministerio Público, sorteando toda la dificultad que significa esto. ¿Por qué? Porque sabemos que no en todos los municipios hay agencias del Ministerio Público, porque sabemos que a veces es demasiado burocrático el proceso de presentar una denuncia. Y sin embargo, del 2012 al 2021 se triplicaron las carpetas de investigación de mujeres, de mujeres que denunciaron. Y a lo mejor no es que haya más violencia, sino que hay más mujeres denunciando, ¿no? Yo siempre he dicho, y desde la Secretaría de las Mujeres no debemos tampoco, hay más cultura de denuncia, pero también hay más incidencia. También hay más incidencia. También hay más incidencia. Esa no es esa. Hay más incidencia y hay muchos factores que la están detonando. Cuando se habló del tema de la pandemia, de cómo la pandemia estaba impactando negativamente a las mujeres con los encierros, era una realidad, o sea, cómo se tensa la relación en familia y cómo esto viene y repercute. A veces por la misma desempleo, por la misma ansiedad, viene y termina en recrudecer la violencia contra las mujeres. Un factor que nosotros hemos puesto sobre la mesa en el análisis con todos los niveles de gobierno es el tema de adicciones y cómo multiplican los hechos de violencia. Pero además creo que no debe subestimarse ningún tipo de indicio. Por ejemplo, cuando desde el gobierno del Estado arrancamos la campaña contra el acoso sexual, es porque tenemos que actuar en ese tema. Así empiezan. En este caso se hablaba ya de un acoso, de quejas de esta mujer, de denuncias de esta joven. Y pues uno no entiende qué tiene en la cabeza alguien para hacer una atrocidad de este tipo. Y que a veces quieres poner el tema sobre la mesa y se le reduce la importancia. Yo en ese sentido reconozco, como lo hablo con el gobernador y le digo, el tema del acoso sexual en el espacio público y en el espacio privado lo tenemos que hablar. Y tenemos que acabar con ese tabú de que es un tema que ignoramos. Tenemos que enfrentarlo. Por eso en el espacio público de gobierno se puso un buzón para que se denuncie el acoso sexual, porque existe. Y aquí efectivamente en este hecho estamos hablando de antecedentes de acoso sexual. Significa que un hecho que puede, que incluso a veces, quiero decirlo, cuando se aborda en círculos masculinos hay hasta risas, un poco de burla, como, pero pues qué importa, es un piropo. No, es que va subiendo de tono a veces. Así empieza. A veces puede ser un piropo y a veces sí el que está dando el piropo, pero aún el piropo, si la mujer no lo recibe con agrado, no le agrada, no tiene por qué invadir su intimidad, su privacidad, ni molestar. Entonces, tenemos que actuar. El acoso existe, el abuso sexual, la violación, también es un delito que viene multiplicándose. Y si hay más denuncias, son muchos más los hechos que existen en materia de violencia sexual que los que se están denunciando. Quiero decir que entiendo la indignación que las habitantes, las mujeres y los hombres del fuerte puedan sentir. Es algo que igual nos sacude, nos compromete. Entiendo el dolor, porque sin duda, ¿cómo puede haber tanta crueldad? ¿Cómo puede cometerse este tipo de crímenes tan arteros que nos sacuden y nos obligan definitivamente a redoblar los esfuerzos? Sin duda. Y creo que desde la fiscalía, y lo hemos dicho, los esfuerzos tienen que ser mayores desde las policías. Los últimos hechos, ha habido inconformidad en el caso de Culiacán, en el último feminicidio, porque tardó la policía en llegar. Porque llamaron y porque, pues primero se direcciona a la llamada de emergencia, a la unidad de Culiacán, después al estatal. Y ahí a veces se tiran la bolita y dicen, ¿por qué no llega? Yo he comentado, estuve en el municipio del fuerte hace alrededor de tres semanas. Platicé brevemente con el Ministerio Público, platiqué con el alcalde y le comentaba el tema de la seguridad de las mujeres. Yo siento que se tienen que hacer más esfuerzos desde los espacios municipales. Tienen que darle la importancia a los hechos. Este hecho no debe de quedar en el olvido, no puede quedar en el olvido. Sería una ofensa para la familia, para la propia comunidad que quedase en el olvido. Esa es una llamada de atención para nosotros desde la Secretaría de las Mujeres, para el gobierno de la entidad, pero también para las autoridades municipales. Porque obviamente el gobierno del Estado, pues sus espacios de atención están concentrados, la mayoría en Culiacán. Estamos haciendo esfuerzos para tener espacios de atención en el norte y en el sur. Yo te iba a preguntar, doctora, porque ustedes, pues es una nueva secretaría, la de la Secretaría de las Mujeres, pero en el marco de iniciar, en el marco de hacer el andamiaje de la Secretaría, el plan estatal de desarrollo que tienen que hacer ustedes también, sus metas, todo lo que es su marco operativo, su marco jurídico, legal, etcétera, sus reglas, en medio de todo esto, pues han tenido que entrarle a estas situaciones que son del día a día, como lo comentas. Totalmente, o sea, estamos consolidando, construyendo una secretaría. Tuvimos que entrar a eso, a generar efectivamente el reglamento, a ajustar normativas internas, porque había instancias que ya estaban, como era el Centro de Justicia, como CEPADIF, como lo que era antes Instituto de las Mujeres, se integraba también a la secretaría. Entonces, hemos tenido que hacer eso, pero yo creo que no es... Siempre les digo, cuando hacemos reuniones de trabajo internas, no se nos olvide que las mujeres de afuera nos están pidiendo resultados, que las mujeres afuera nos están pidiendo redoblar los esfuerzos. Sí, lo tenemos que hacer. Y este es para nosotros, el tema de la violencia contra las mujeres, es parte de lo que nos ocupa mayormente, porque de poco sirve que podamos decir, bueno, sí, ya vamos a lograr que se construya un centro de justicia para las mujeres en Mazatlán, sí, ya logramos que se etiquetara recurso para que haya refugios en Culiacán, un mejor refugio, un mejor espacio en la zona norte, en la zona sur, si vienen hechos como estos, y nos acuden a todas y a todos. Pero tienen que seguir trabajando en todo lo demás, en que estén esos refugios, en que estén estos centros de justicia... Porque esa es la manera de responder. En que las mujeres tengan una asesoría ante una situación de este tipo, una atención, ¿no? Esa es la manera de responderles, de estar haciendo el acompañamiento, y hemos dicho, nosotras hemos hecho el compromiso de hacer ese acompañamiento con las víctimas, lo vamos a hacer en este caso, de igual forma, de estar siempre al pendiente de estar... Y lo estamos, ¿eh? Yo sé que... Es más, quiero decir que a veces mi mayor preocupación son municipios más alejados, porque estamos aquí en Culiacán y tenemos un poco más de herramientas, y aparte, a veces de toma de las aquí nos sorprenden los hechos, en los campos agrícolas, en ciertas colonias, que están un poco más alejadas y que no llegan los servicios, pero nos preocupan mucho los municipios serranos, Choice, Concordia, y el caso El Fuerte. Hay que recordar que arrancamos el 2022 con un hecho por allá, cerca de la comunidad de San Miguel, que también, entonces eso a mí en particular me está llamando la atención como pareciera que se está derivando en los hechos de violencia más hacia el norte, y entonces esto obliga a que hagamos una revisión, a que nos sentemos, a que realmente les respondamos a las mujeres y que fortalezcamos las respuestas, sin duda. Los retos que tenemos enfrente son muchos, estamos haciendo los esfuerzos de la Secretaría de las Mujeres, pero no nos corresponde todo a nosotros. Y además de estos albergues, de estos centros de justicia, ¿cuáles son los otros retos y el programa de trabajo que está elaborando para el Plan Estatal de Desarrollo, la Secretaría de las Mujeres? Tenemos que reducir también las brechas de desigualdad en materia de trabajo, en acceso de las mujeres, por ejemplo, hemos trabajado con mujeres empresarias en el tema del acceso a las mujeres al crédito, el empoderamiento de las mujeres en las cámaras empresariales. Es increíble que podamos decir, en Canaco nunca ha habido una mujer al frente, pareciera un asunto banal frente a hechos de violencia, pero ahí el empoderamiento de las mujeres debe también notarse en las cámaras empresariales, porque es un tema, pero yo creo que lo más importante es evitar que la discriminación del trabajo, que la distribución de los tiempos que la mujer tiene, porque hemos dicho, la mujer destina alrededor de 30 horas a la semana para ocuparse de labores domésticas no remuneradas, con 11 horas que destinan los hombres, y esa carga, esa doble jornada muchas veces se convierte en una resta para el desempeño en el trabajo, porque muchos empleadores prefieren no contratar mujeres a niveles directivos, porque dicen, ¿quién cuida a los niños, quién cuida a los enfermos, quién cuida a los ancianos? Son las mujeres, entonces mejor no la haciendo como directora, porque quizá no me va a cumplir cuando se le enferme el niño. Entonces, claro, cada vez más hay empresas que han roto esas barreras, pero siguen ahí. Entonces tenemos que hacer que las mujeres ganen igual que los hombres, en Sinaloa en promedio la mujer gana 5.500 al mes, con 8.500 que ganan los varones. Entonces hay una diferencia significativa, generar, sensibilizar a las adolescentes para prevenir la violencia en el noviazgo, para que podamos también comprometer a las mujeres a que sean constructoras de espacios de paz, fortalecer las respuestas en el ámbito cultural y deportivo, para que las mujeres encuentren en esos caminos, diríamos, las alternativas para generar familias seguras, espacios seguros. Son muchas las iniciativas que estamos lanzando, queremos crear redes de mujeres constructoras de paz, redes de mujeres transformando su comunidad, transformando su entorno. Queremos realmente accionar, lo decía, en temas de crédito y en temas de acceso de mujeres, apoyos a proyectos productivos con las mujeres de la pesca. Hay mujeres en la pesca que no han sido visibilizadas, que no han sido suficientemente apoyadas. Mujeres en la ganadería están haciendo el trabajo, pero no están recibiendo los apoyos que deben. Se debe haber oportunidades de empleo mejor remunerados para las mujeres. Entonces, hay mucho por hacer, más allá del tema de violencia, pero obviamente que el tema de violencia nos impacta, nos sacude y nos obliga también a que estemos revisando, a ver en la fiscalía, este tema, por ejemplo, que ahorita se comentaba. ¿Cómo estamos en periciales? Le hemos preguntado mucho a la señora fiscal. ¿Qué tanto necesitamos fortalecer ahí? Favorablemente, ahorita hay una convocatoria para contratar más personal, porque es algo que hemos puesto sobre la mesa. La insuficiente recurso humano que se tiene y a veces cómo no está suficientemente capacitado. Otro tema que hemos estado avanzando, no solamente en duplicar o triplicar el número de usuarias que van a los centros de justicia, sino también en sensibilizar policías para que respondan a las mujeres. Capacitarlos en ese tema, ¿no? Estamos avanzando en capacitar policías. Hemos tenido acercamiento con la Guardia Nacional, hemos tenido acercamiento con el Ejército para que de todos los niveles de gobierno se tengan, pero la respuesta se tenga el personal policiaco y el personal de seguridad. Pero en tema pericial, vuelvo a poner ese tema, tenemos mucho todavía por hacer. Debe haber peritos, mujeres y hombres sensibles formados. Muchas mujeres van y denuncian una violencia física, psicológica o violencia sexual, y lo que encuentran es que a veces no hay las personas peritas, los peritos, los investigadores, con esa perspectiva de género. Hay mucho por hacer ahí. Pues es que imagina, doctora, desde yo veía lo que publicaban por ahí en sus redes, desde un piropo puede ser una primera señal de acoso. Totalmente. O un mal comentario en un inbox de redes sociales, o un WhatsApp con una imagen lasciva, etc. Puede ser motivo de denuncia, ¿no? Y de alerta también. Desde el servicio público, y esto quiero remarcarlo, debemos dar el ejemplo. Y el ejemplo es cero tolerancia a la violencia contra las mujeres en el espacio público y en el espacio privado. Convocar al sector privado a que también se comprometa. Convocar a la sociedad a que no hermanemos esfuerzos solamente cuando el hecho acontece. Creo nosotras, desde la Secretaría de las Mujeres, estamos obligadas a ponernos a la cabeza, a responder. Y con razón nos pueden exigir cuando vean que no estamos respondiendo. Pero tenemos que darle importancia cuando una mujer acude con nosotras. Creerle, hermanarnos con esa llamada de atención que nos está haciendo. En este caso seguramente ella tocó puertas. Tocó puertas. Y se disminuyó el riesgo. Y eso es parte de lo que nosotras siempre decimos. Nunca debe disminuirse el riesgo. Y con razón a veces nos puedan llamar la atención. Es que fue a la Fiscalía y no le hicieron caso. Y eso habrá que revisarlo, la verdad. Porque sí se han dado casos de mujeres que acuden, que tocan la puerta ante la autoridad. O bien, que tocan la puerta con su familia. O puede haber casos de mujeres que no saben qué hacer, doctora. O ante qué instancia acudir. Y hay mucho trabajo por hacer. Como decías con el caso de las adolescentes. Desde ahí que sepan qué herramientas tienen para defenderse. Sí, nosotros ahorita en este momento como Secretaría de las Mujeres estamos redoblando esfuerzos. Mandando brigadas a todos los municipios, incluyendo el fuerte. Mandando brigadas. No por este hecho. Ya lo estábamos haciendo. Mandando brigadas de refuerzo. Con personas que se capacitan primero. Para que hagan barrido por la comunidad. Para que traten de detectar los hechos de mayor riesgo. Y eso ya lo estamos haciendo. Esto se refuerza en abril. Y hacemos el recuento en diciembre. Cuántos hechos, cuántos. Para regresar al año siguiente. Pero todavía es mucho lo que tenemos que hacer para poder evitar que hechos como estos nos sigan sacudiendo. ¿Y cómo ordenar todas esas metas en esto del Plan Estatal de Desarrollo? ¿Cómo decir? Estos son los retos de la Secretaría de las Mujeres. En vísperas del final de esta administración que apenas inicia. O sea, tenemos dos ejes que siempre los hemos puesto sobre la mesa. Que son, decimos, los grandes ejes transversales. Uno es el tema de la violencia contra las mujeres. Erradicar la violencia. Asegurar que las mujeres puedan vivir en espacios seguros libres de violencia. Y el otro tema es erradicar la desigualdad. Y tratar de fortalecer la inclusión, el empoderamiento de las mujeres. Entonces, esos son los dos grandes ejes que van en el plan de gobierno. Y que hay una serie de acciones que se derivan de ello. Y obviamente lo primero que tuvimos que partir es saber, entonces, ¿cómo están las mujeres? ¿Cómo están las instancias que le deben de responder a las mujeres en materia de seguridad? ¿Qué es lo que tenemos que fortalecer desde nuestra estructura como Secretaría de las Mujeres? Por eso pusimos sobre la mesa el tema centros de justicia. Más allá de Culiacán, se ocupa uno en el sur y uno en el norte. Y estamos avanzando en eso. Tenemos la meta de que sean alrededor de cinco. Porque sabemos que haya uno en Ahome no va a ser suficiente para las mujeres de Choice. O para las mujeres del Fuerte. O de Guasave. Entonces, ¿qué otra cosa estamos haciendo? No en todos lados podemos poner centros de justicia. Pero podemos poner unidades locales de atención. Con personal jurídico, personal psicológico, personal de trabajo social. Acercarnos con los agentes del Ministerio Público. Para efecto de que tengan la sensibilización. Para estar detectando casos a tiempo y poder actuar en ellos. Eso estamos desplegando. Y tenemos metas también en cuantas unidades locales de atención. Cuántos refugios y cuántos albergues tenemos que tener. Tenemos metas también en materia de empleo. Cómo tenemos que ir avanzando con la inclusión. Todo eso va contemplado y seguramente lo presentará el gobernador en la próxima semana en el plan de gobierno. Pues me da mucho gusto saludarle, doctor, en medio de todo esto. Y que sigan avanzando ahí la Secretaría de las Mujeres. ¿A mí visitar las cabinas? No le leo los comentarios. Sí, ¿verdad? La verdad es que nos recibió un hecho muy lamentable, muy trágico. Y ustedes saben porque les consta que es un tema que me compromete, me duele y me hermana con las víctimas. Así es. Muchas gracias, doctora. Fuerte abrazo a todo el equipo. Gracias al auditorio. Les extraño. Gracias, doctora. Acá también le dicen que si cuándo regresa por acá, dicen. Por acá le vamos a estar mandando todos los mensajes. Gracias a la doctora María Teresa Guerra, Secretaria de las Mujeres del Estado de Sinaloa. Regresamos.